Templario, felicidades, tienes mucha técnica, mucha fuerza, mucho poder y sobre todo tienes mucho ángel con el público Te felicito, vas por un buen camino, pero sabes, te enfrentaste al único y original, el Guerrero Maya Junior Mis 15 años me avalan, tengo mucha experiencia, he luchado con gente como tú Hoy te gané, fue mi colmillo, fue mi experiencia, fue un chispazo, te confiaste Hoy aprendiste una lección, pero sabes, enfrente tuviste al único y original, al Guerrero Maya Junior